Aún recuerdo cuando podía pensar, aún recuerdo cuando en mi libertad Habían decisiones, habían convicciones, y en mi camino esperanza, vida y algo más Yo te esperaba construyendo un futuro igual, aunque habías dicho que siempre proyectarás Ahora estás a escondida, ahora estás concluida, la misma caula que mis sueños van a habitar El destino ya cambió, el camino se nubló Ahora solo quiero hacer igual que todos esos Tengo miedo a encontrarte alguna vez Miedo a no ver, miedo a perder El pasado no se vive otra vez Hay que lograr ser lo que quieras ser Aún escucho los recuerdos que me hicieron ver, que el momento era hoy, no hay tiempo que perder No quiero olvidarlos, no quiero detraciarlos, el tiempo es nuestro y nunca nadie lo va a devolver Ahora mira e intenta volver a pensar, en esos sueños que casi lo fuiste marchar Camina con tu vida, olvida las salidas, nunca es también para volver querer a volar Tu futuro va a ser hoy, la tormenta ya pasó Ahora solo queda ser tú mismo, solo importa Poder ser feliz Tengo miedo a no ver, miedo a perder Tengo miedo a no ver, miedo a perder El pasado no se vive otra vez Hay que lograr ser lo que quieras ser